Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4ever, de vuestro amigo José de PES4ever comentando Hoy traemos un vídeo informativo de PES 2020, amigos Un recopilatorio de todo lo que ha salido en el fin de semana Tanto lo que pasó en Rusia, también la nueva cara de Leo Messi y muchas cosas más Y nada amigos, antes de nada, suscríbete al canal para estar informado, comenzamos Amigos, tendremos una nueva leyenda en el mercado ruso Y es Sarshavin, el ex del Arsenal y del Zenith de San Petersburgo Ahí estamos viendo imágenes del evento que hubo en el día de ayer en Rusia Vemos nuestro amigo de la comunidad rusa con Lenny Y ahí vemos a Sarshavin cuando dieron la noticia de que va a ser una nueva leyenda para PES para el mercado ruso Ahí estaban informándolo Eso es lo bueno de la conferencia en Rusia Lo malo, que no han anunciado nada sobre nuevos estadios ni nuevos equipos partners Estamos hartos de decir que la liga rusa la tienen que explotar más Ya que amigos, la liga rusa vendrá otro año más exclusiva O sea, la competencia no la tendrá Será exclusiva para PES, pero tenemos que explotarla con más estadios Y también amigos, información del Brasil Ya sabéis, el día 25 estarán en Brasil Y amigos, vendrá información si va a venir el Brasil O va a venir la Copa de Brasil Pero chavales, lo importante es que van a venir más jugadores reales Le han dicho Andrea Bronzoni Y chavales, también se rumorea que venga Zinedine Zidane Puede que venga de leyenda Ahí vemos un Twitter de un chaval preguntándole a Official PES Y le dio ese guiño Sabemos que Zidane ahora mismo es leyenda Zidane ahora mismo es leyenda De la competencia Pero no creo que sea exclusiva Así que puede que venga Zinedine Zidane Y por qué no también soñar que venga Andrea Pirlo Otra leyenda del fútbol italiano Sobre todo de la Juventus de Turín Y también muchos piden a el Gran Baggio Gran Baggio que ya lo tuvimos en anteriores entregas de leyenda Por qué no volver el gran Roberto Baggio Y como estaba hablando del tema brasileño El día 25 estaremos atentos y subiremos todas las noticias Y van a venir nuevos partners Van a venir nuevos estadios o nuevas ligas Amigos ahí vemos la nueva cara de Leo Messi Brutal dejar vuestro comentario El último escaneo es espectacular Y nada amigos Hasta aquí todas las noticias que han llegado en el fin de semana Como hemos hablado El tema del evento que había en Rusia Muchos lo critican y con razón ¿Por qué? Porque chavales Si tú tienes una liga exclusiva La tienes que amortizar Konami Si tú dices Quiero la liga rusa Que la liga rusa es un mercado gigante Es un país ya lo sabéis Que Rusia es uno de los países más grandes del mundo Y yo Saca más estadios Es que no tenemos ni un estadio de la liga rusa Tenemos el balón Y ya está Mete los marcadores Mete la publicidad de la falla Mete algún equipo partner El Zenith El Sieska El Lokomotiv Algún estadio Ojalá y recemos Y que más hacia adelante En un DLC metal Estadio de la liga rusa O a ver Es que no anunciaron nada No anunciaron nada más Archavin leyenda Muy bien Está muy bien Pero está cortito Esperemos que los eventos Tanto de Brasil Y de toda Sudamérica Sean eventos mejores Dicen que el Brasil Tiene muy buena pinta Que estaremos atentos El día 25 Como hemos dicho Si va a venir alguna liga más Algún equipo más Partner Algún estadio más Vamos a ver Estaremos informando Todo lo que oferta Estaremos informando Amigos Todo lo que ocurra En el mercado Sudamericano En este tour De Sudamérica También amigos Vuelvo a decir André Borsoni Dijo Que este año En el Brasilerao Vamos a tener Más jugadores reales Brasileiros Ya sabéis Como la negociación En Brasil Que tienen que ir Jugador por jugador Una verdadera locura Este año Va a estar mejor Controlado el tema ese Vendrá la selección De Brasil entera Licenciada Puede Vendrá el Brasilerao B Vendrá la Copa de Brasil Estaremos atentos A ver Lo que nos ofrecen En el primer evento En Sudamérica Que será el día 25 Si no me equivoco En Brasil Lo traeremos todo Al canal Y el tema de leyendas Zidane Pirlo Van der Sand En el Manchester Ya iremos informando Cuando vayan saliendo Más información De leyenda De partner Y de más De PES 2020 Y nada amigos Este ha sido un pequeño vídeo Quiere hacer un recopilatorio De todo lo que ha salido En el fin de semana Ha sido poco Pero hay que traerlo Y nada Suscríbete al canal Reventa el like Y activa la campanita De Pover Hasta luego Amigos Chao Oh Más información Gracias por ver el video.